Esta es la verdadera llave para resolver todos los problemas, todas las apariencias de nuestra vida discordantes, sea ansiedad, discusiones con la pareja, con algún familiar, con un vecino, con un jefe para cualquier situación que estés viviendo en este momento discordante, conflictiva, bloqueada, trabada, un juicio, etcétera. Recuerda la llave maravillosa de oro, la palabra Dios. Vamos a repetir diferentes virtudes de Dios, vamos a conectarnos con nuestro Dios que habita en nuestro interior, con nuestra amada presencia yo soy. Con la palabra Dios vamos a resolver todo y a mí no me creas nada, alma hermosa. Esto lo comprueba quien lo prueba. Así que vamos a llevar las manos al pecho, vamos a visualizar esa situación que queremos resolver, vamos a reconocer la presencia de Dios en todos los seres. Quizás estás viviendo una situación compleja en tu actividad laboral con algún compañero, con un jefe, con una jefe, con una hermana, con una mamá, papá, suegros, vecinos, amigas. Cualquier situación que esté ahí media rarilla, con alguna situación, con alguna energía discordante, de baja vibración, aplica esto, esta llave de oro maravillosa que va a resolver todo eso y suelta las expectativas. Recuerda que quien gobierna todo es Dios. No vas a resolver con tu intelecto. Pon esa situación en las manos de Dios que todo lo va a resolver en el tiempo correcto y perfecto para todos los involucrados, en beneficio de todos los involucrados. Es importante que dejes de juzgar y que puedas reconocer la presencia de Dios en tu corazón y en la de todos los seres. Así que te invito a llevar tus manos al pecho. Relaja los hombros. Respira profundo. Relaja la mandíbula. Con esto vas a amanecer cada mañana feliz, en armonía, con la mandíbula flojita. Si estás atravesando bruxismo, que es cuando aprietas los dientes, o cualquier situación, malestar, dolor, suelta, todo eso. Baja desde la mente al corazón y reconoce la presencia de Dios en tu interior. Vamos a cerrar los ojos, a relajarnos. Respira profundo. Y repite conmigo. Dios, 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 Dios. Y visualiza esa situación resuelta en presente. Recuerda, como dijo el gran maestro amado, hermano Jesús, lo que pidas en oración creyendo, lo recibirás. Confía, confía y confía. Suelta y confía. Y vamos a repetir algunas de las virtudes de Dios. Dios es amor. Dios es sabiduría. Dios es salud. Dios es provisión. Dios es prosperidad. Dios es abundancia. Dios es armonía. Dios es inteligencia. Dios es templanza. Dios es luz. Dios es amor. Dios es paz. Dios es paz. Dios es amor. Si quieres resolver alguna situación con una persona donde sientes que no hay amor en sus respuestas, en sus actitudes, reconoce la presencia de Dios en ese jefe, en esa jefa, en esa amiga, en esa hermana, y di Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Y respira profundo y haz este tratamiento de la llave de oro maravillosa varias veces al día. Te sugiero hacerlo a la mañana, a la tarde y a la noche. Te puedes poner recordatorios en tu teléfono y haz esto todos los días hasta que eso se resuelva y obsérvalo en presente. Y verás milagros con esta llave de oro que resuelve todos los problemas. Y comparte este video que seguro le va a ser de utilidad a miles de seres y escribe aquí debajo para decretar Yo soy amor. Bendiciones. Dios bendice tu bien.